Hola a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí Jugador2 y os vamos a explicar de nuevo cómo poder abrir los archivos .gpx en el Guitar Pro 5 o 4, bueno, el que tengáis. Yo tengo el 5, no sé si con lo anterior ha funcionado o no, pero bueno. Primero, una vez descargado el archivo gpx, nos vamos a esta página web, webtapplayer.com y nos vamos a elegir un archivo, seleccionamos un archivo y buscamos donde tengamos nuestro archivo gpx, en este caso yo lo tengo en el escritorio y le damos a Subir, esperamos un momento, esperamos a que se suba el archivo y aquí está, que aquí ya directamente os pone todo lo que es la tablatura y todo, vamos a esperar un rato más, a ver si va esto, vale, ahí vemos que está cargando y ya vemos aquí los distintos instrumentos y aquí debería aparecer lo que es la tablatura y eso, pero a nosotros lo que nos interesa es darle a download y descargar como quitar Pro 5.gp5. vemos que se descarga y ya podemos abrirlo directamente, se nos abre el programa y vemos que aquí está ya todo perfecto, todos los instrumentos y que se oye perfecto, vale, pues espero que haya servido y nos vemos en el próximo tutorial, hasta la próxima.